Hace 10.000 años, mientras las mareas se tragaban Zing a Shari, la reina Aszara forjó un pacto oscuro con Enzoth, que transformó a sus súbditos en lagas siniestros. Durante milenios de conquista despiadadas, Aszara ha construido un nuevo imperio sobre las ruinas del último, y ahora domina las profundidades que antaño la reclamaban. Siendo la cortés anfitriona que es, ha invitado tanto a la Alianza como a la Horda a su Palacio Eterno para que presencien su gloriosa ascensión y encuentren su final. La comandante Abyssal Shibara es una maestra de las artes marciales y mágicas, y ha guiado a la vanguardia de Aszara a innumerables victorias sin compasión. ¡Por la reina Aszara! ¡Mi poder es incontenible! ¡Hora de sacar la basura! ¡No! ¡Sabéis... ¡Nada! ¡Estáis vivos! ¡Bien! No quisiera que nuestro encuentro terminase demasiado pronto. ¡Basta de juegos, Aszara! ¡Enfréntate a nosotros! Paciencia, pequeña. Pronto nos encontraremos. Gobernalle pretende mantenernos a raya, pero siento la magia cercana que alimenta esta habitación. Si alteramos el flujo de esos rayos, la barrera de Gobernalle caerá. La fuente de magia está cerca, pero tened cuidado. Aszara no la habrá dejado sin custodiar. El vegemón de las aguas negras ha sido enfocado desde las profundidades desconocidas y ahora acecha en un abismo tan oscuro que ni siquiera los nagas osan aventurarse en él. Tan solo Aszara es capaz de domar a la bestia y la ha entrenado para que vigile atentamente sus tesoros. El ritual ha comenzado. Todos cumpliremos una función. ¿No es así, criatura? Sí, mi reina. Sacrifico cuánto soy para servirte. Contemplad la verdadera devoción. Contemplad la ira de una reina. Acabad con esa monstruosidad, campeones. Debemos detener el flujo de energía de esta cámara. Aszara ha usado a su fábula como sacrificio voluntario para concebir a un ser elemental de tormenta y magia. La monstruosidad está potenciada por el alma de la fiel vasalla que se ha convertido en el avatar de la radianza de Aszara. ¡Llega vuestro fin! ¡Poder sobrecogedor! ¡Mi vida por Aszara! ¡Teníamos un trato, Aszara! ¡Dame el poder que me prometiste! Oh, te lo daré. Solo quería que nuestros invitados presenciasen tu gloriosa ascensión. ¡No! ¡Sí, no! ¿Qué... ¡Me estás haciendo! ¡Vengo! Querías ser poderosa, Priscila. Da el trato por cerrado. La incesante búsqueda de poder de Priscila Gobernaje la ha guiado hasta el Palacio Eterno y a realizar un pacto con la reina Aszara. Pero puede que Gobernaje reciba algo que no espera, como recompensa a su lealtad. ¡Os voy a hacer pedazos! ¡Imposible! ¡Oh, bien! ¡Habéis llegado justo a tiempo para ver a los pequeños unirse a mi servicio! ¡No podemos permitir que nazcan estas criaturas! ¡Infestarán la superficie! Orgozoa se encarga del criadero de Aszara y se prepara para el día en que los horrores que se incuban sean desatados por todo Azeroth. Debería estar irritada por vuestros ataques a mis siervos, pero... Debo admitir que sois un espléndido entretenimiento. Él tenía razón después de todo. ¿Sí que demostráis gran potencial? ¡Basta de juego, Aszara! ¡Este será el último día de tu pérfido reinado! Venid mis queridos sirvientes, saludad a nuestros invitados. Lo merecen por venir desde tan lejos. Mis seguidores no suelen encontrar desafíos de verdad. ¿Intentarás darles uno? Hasta ahora ha sido entretenido, pero ha llegado la hora del verdadero espectáculo. No. Durante diez mil años, la corte de la reina jamás ha dejado de ejecutar las órdenes de Aszara. Ahora, los sirvientes más poderosos de la reina están dispuestos a cumplir con su decreto final. ¡Que les corten la cabeza! Esta farsa me agota. Obedeced mis sedictos o sufrid las consecuencias. ¡Sufrid mi ira! ¡No habéis dado la talla! ¡Cuánto coraje! Los preparativos casi están terminados. Espero abajo a que lleguéis. Siento... Una presencia. Tentáculos que estrangulan mi mente. Los cerrojos se debilitan. ¡El mundo grita! Enzot se alza una vez más. Allí... Pilares titánicos. Y cadenas que bajan hacia la oscuridad. Aszara quiere que veamos esto. ¿Por qué? Bien sabe que nunca liberaríamos a ese monstruo. No hay tiempo para avisar a los demás. ¡Pongamos fin a esto, campeones, ya! Thakul es el heraldo del fin de los días que tritura los últimos vestigios de cordura de un mundo sumido en el caos y prepara los cimientos para el nuevo amo de Azeroth. ¡Se acerca el fin! Rendíos a la locura. ¡No sucumbiremos a la locura! Campeones, mantendré abierto el portal a la realidad todo lo que pueda. Enzot se alzará. Bien hecho. Los mortales no soléis sobrepasar mis expectativas. Vuestros amigos no fueron tan capaces. Esa novicia humana y el elfo pálido de la espada. En fin, pérdidas aceptables. ¡Mentira! ¿Es esa forma de agradecer mi generosidad? ¿El privilegio que me digné a otorgaros? Venid, héroes. Demostrad vuestra valía. Estaré en el círculo de las estrellas. ¡Al fin! Los preparativos finales están listos y el público está cautivado. Estad alerta. Patshara oculta planes dentro de planes. Quiere algo. Perdonad la teatralidad de esta función. Llevamos mucho tiempo esperando este momento y no podemos evitar saborearlo. Sin más dilación, el escenario está listo y ha llegado la hora. ¡Legiones, salzaos! ¡Servid a vuestra reina! ¡Que entren en escena los amantes malditos! Sus ojos ansían encontrarse, mas su mirada atrae la catástrofe. ¡No quiero verte más, Tyrannus! ¡Me das nauseas! ¡Esfúmate! ¡Mi tormento ha acabado! ¡Mi tormento ha acabado! Aszara es la reina de los Nagas, la emperatriz de Nazgatar y uno de los seres más poderosos de todo Azeroth. ¡Cubro este resguardo de sangre devota! ¡Entregada por el corazón helado de un campeón! Y lleva milenios planeando y maquinando este momento catastrófico. Por fin, todo está listo. Y ha llegado la hora de revelar su gran plan. ¡De la oscuridad surgieron las sirenas! ¡Extraed el poder de los resguardos! ¡Sacudid las cadenas que lo atan! ¡Que las estrellas nos salven! ¡Atsara está usando el corazón de Azeroth, nutriendo su ritual con sus energías! ¿Y te acabas de dar cuenta? ¡Menuda primer arcanista! Corazones diamantes partidos en dos. Sangre devota derramada sobre la arena. La canción de las profundidades resuena para llamarlo. El poder de la acta es el interior del dolor... El poder del tuyos es el interior. ¡Anda es la final de las primeras! El poder de la acta es el interior y hay por algún punto de guerra. Supongo la acta de la acta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya nada puede impedirlo. Priscilla Gobernalle dijo muchas mentiras. Pero también una verdad. La guerra entre la Alianza y la Horda nos ha mantenido distraídos. Divididos, no podremos hacer nada contra Enzoth. Puede que hallásemos una causa común en Nazhatar. Pero la batalla continúa más allá de estas aguas. Mientras Silvanas esté en Orgrimmar, no habrá paz duradera. La guerra debe terminar, Lord Zemar. Lo sabes. Esperaba que la razón prevaleciera. Pero ha llegado la hora de poner fin a esto. Le diré a mi gente lo que ha ocurrido aquí. Les diré que Atsara cayó porque luchamos juntos. Que se alza una amenaza de las profundidades y que lo perderemos todos si fracasamos. Entonces ocuparé mi lugar junto a Colmillosauro y Tral. Y rezaré porque los Sindoréis se unan a mí.